Seguimos aquí en Doñana Comunicación y lo hacemos ahora para trasladarles en formato de entrevista más cursos de su interés. Llevamos una semana, comenzamos septiembre y es tiempo de programar qué hacer también, tener un nuevo calendario y poder disfrutar de todas las actividades que se presentan en nuestra demarcación. Una de ellas es de las que le vamos a hablar hoy. Vamos a ofrecerles toda la información disponible gracias a la Fundación Doñana 21 de un nuevo curso que se pone en marcha próximamente, quizás en unos meses. Y vamos a saludar hoy a nuestra compañía, que vamos a tener con nosotros Ana Villa. Ana, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes y encantada de estar con ustedes aquí. Bueno Ana, decir que eres técnico del área de Agricultura y Desarrollo Rural de la Fundación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estamos contigo porque como técnico de Agricultura entiendo además que hacéis una labor importante en la unión de la demarcación de nuestro municipio, en el contacto con las cooperativas, en el contacto con las empresas que desarrollan nuestro producto, nuestros productos. Productos además que utilizamos y que son de primera necesidad. Somos una zona que vive y que ha vivido siempre de la agricultura y el hecho de, entiendo, de sacar adelante un curso que ahora diremos el nombre completo, pero un curso que tiene que ver con la promoción, la divulgación del vino y en su conocimiento, supongo que es poner en valor, ¿verdad? El patrimonio que tenemos aquí. Pues efectivamente, la idea de hacer esta iniciativa, que bueno, que antes ya estábamos comentando, es una iniciativa de la Fundación pero que responde a la demanda, al interés que durante los últimos años hemos palpado en las cooperativas, en las empresas de vino, en los técnicos de los ayuntamientos, de lo que es la reserva de la biosfera de Doñana, por dar, conocer, tener claro qué es esto del patrimonio vitivinícola, cómo se puede poner en valor y bueno, que al mismo tiempo, pues sea también una nueva o una oportunidad más de desarrollo en lo que es el sector agroalimentario, que hoy por hoy sigue siendo el más importante en lo que es el entorno del Parque Nacional y Natural de Doñana. Y bueno, con ello, pues dijimos, bueno, pues vamos a dar respuesta, vamos a abrir este curso, un curso que bueno, que tú comentas. ¿Un curso, qué se llama? Se llama Patrimonio Vitivinícola y Turismo Enológico en los Municipios de la Reserva de la Biosfera de Doñana. Es un título muy largo, pero un corto también de comprender, vamos, cuáles son los municipios vitivinícola del entorno de Doñana. Pues fundamentalmente los que normalmente han tenido esta agricultura tradicional de viñedo, pues Almonte, Bollullo, Rociana del Condado, a la otra orilla del Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda y otros municipios que incluso hoy no tienen superficie de viñedo, pero que siguen manteniendo un patrimonio vitivinícola de bodega, de casas señoriales, que bueno, están ahí y que empiezan a preguntarnos y a decir, bueno, bueno, y esto como no se visita o no se ven los campos, como no se interpretan los paisajes, como se hacen en otras zonas vitivinícolas. Y con ese motivo, pues dijimos, vamos a abrir un curso cortito, que en principio sea esta primera toma de contacto y que dé respuesta, bueno, pues a lo que nos están preguntando, y bueno, esa ha sido la primera intención, la primera intención del curso. ¿Para cuándo está previsto el curso? Pues tenemos previsto realizarlo en el mes de octubre, no durante la primera quincena, sino a partir de que pasa ese puente, bueno, hay mucha gente que hará puente el 12 de octubre y el 16 el lunes, pues entre el 16 y el 27 de octubre tenemos previsto desarrollarlo. Y nos interesa también informar, ¿es un curso que va a ser de formación, es un curso de tomar apuntes, ¿va a ser un curso vivencial, os vais a trasladar a cooperativas, se van a degustar los vinos de la comarca? Cuéntanos un poquito. Bueno, eso es una buena pregunta que a todo el mundo le interesa. La idea es que sea un curso donde los conocimientos teóricos, de alguna manera, tengan algún ejemplo muy práctico, para que la gente casista, pues se siga... Yo entiendo que estos cursos, los destinatarios, cuando los hemos abierto, pues son técnicos, directivos, pero que también entiendo que cualquier persona que esté sensibilizada o que quiera conocer esto, cómo es este patrimonio, cómo es nuestro patrimonio, nuestros vinos, pues puede venirle bien, recibir la información. Entonces, tiene una parte práctica de eso, por eso también habíamos pensado, bueno, y había pensado que era lo más conveniente no tener muchos números de alumnos para que el aprovechamiento fuera bueno y la gente incluso se implicara. Es esto del enganche en el mundo de la enología, ¿no? Que ahora parece ser... Es caráoje, ¿no? Claro, yo decía... Lo hablábamos. Lo hablábamos. Yo decía que ahora la gente se engancha en el mundo de la enología, en el mundo de la viña, en el mundo de los vinos, cuando eso realmente pertenece a la cultura nuestra desde siempre. O sea, ahora quizás habría que ponerlo en valor, habría que revalorizar y recordarnos... Y reconocérnoslo, ¿no? Y reconocérnoslo, que hemos sido siempre un municipio al monte y el entorno más cercano que ha vivido del mundo de la viña, igual que ha vivido del mundo del olivar, ¿no? Y de pronto, bueno, hay como un parón, una tregua, nos olvidamos de dónde venimos y, bueno, empezamos a consumir otro tipo de productos, pero que realmente esto de la cultura del vino no es una cosa que se inventa ahora, el patrimonio enológico, sino que, bueno, nosotros, bueno... Nosotros somos pioneros, ¿verdad? Claro. Somos pioneros realmente en degustar los mejores caldos. Claro. Quizás es lo que tú estabas comentando, quizás no lo hemos puesto en valor, no lo hemos sabido venderlo o extrapolarlo, pero consumirlo lo hemos consumido siempre. Siempre, claro. Siempre. O sea, nosotros siempre hemos consumido el vino de la zona y, bueno, el condado de Huelva, que hoy, además, es reserva de la biosfera de Doñana, entorno de Doñana, siempre ha sido muy conocida por los olorosos del condado. Ahora están los afrutados, tenemos una amplia gama de caldos de tipos de vino para dar respuesta a multitud de consumidores, ¿no?, que hay... Porque esto está de moda, esto está claro que está de moda, está de moda. Y es cierto, además, cada vez se ve más cuando vamos a... Hay muchísimas iniciativas en relación al vino. Yo hablo desde terapias naturales, en las que se utiliza el vino, no solamente la parte gastronómica, que la gente decide utilizar los productos de la tierra, terapias naturales, inclusive vas a un bar o cualquier restaurante, la gente, es lo que decías, ha cambiado esa cultura y la gente la ves consumiendo y cenando, comiendo mucho más con vino que quizás que con otros productos que en otros años atrás eran más demandados. Eso nos hace, pues, querer ser conocedores y, por lo tanto, buena iniciativa la de la Fundación Doñana, de ponernos a nuestras manos, bueno, pues, esa información, ese conocimiento de entender qué estamos tomando, de cuánto tiempo podemos disfrutar un vino, cuál es el sistema de producción de un vino, inclusive, de reconocer nuestras propias marcas. En este vino, en este curso de vino, ¿se van a utilizar nuestras marcas? ¿La gente va a poder disfrutar del vino del condado? Claro, la idea es dar a conocer una parte, como digo, de contenido más teórico, donde se le hablará de cómo es el patrimonio del condado, cómo son nuestras viñas, cómo es nuestra variedad, cómo han sido estas fiestas que tenemos, algunos más olvidados, pero en algunos municipios todavía se mantienen muy conectadas a la vendimia y a la puesta en valor de su vino del año y después la intención también es catar, que la gente pueda catar realmente, degustar, reconocer, descubrir, porque para muchas personas esto va a ser un descubrimiento, dado que los vinos de esta zona son poco conocidos aquí, en un momento dado, ojalá, ojalá sirva este tipo de iniciativas junto con otras para darlos a conocer. Y esa es la idea, de hacer un curso entre la teoría y lo práctico, donde el alumno participe, donde no hay que saber de vino para que a una le gusten los vinos, hay que tener un poquito de sensibilidad y de conexión con lo que ha sido siempre este territorio, con este tipo de agricultura, con los recuerdos de la infancia y después el vino es un gran elemento para una buena celebración. Y si son de aquí y no te tienes que ir a ningún lado, pues mejor que mejor. Pues mejor que mejor. Ana, interesante también, ¿plazos de inscripción abiertos? El plazo de inscripción está abierto y estará hasta el día 6 de octubre. Yo animaría que todo el que tuviera interés en hacer el curso lo antes posible, fundamentalmente por preparar los materiales para todo el mundo y que haya... ¿Dónde podemos inscribirlo? Es muy fácil. Podéis mandar un correo de inscripción con nombre, apellido, vuestra dirección, un número de teléfono, la formación que tenéis, si la tenéis en este tipo de... en este tipo de contenido o no. Y sobre todo a la hora de cerrar la línea, o sea, que no sean ni muy altos ni muy bajos los niveles, sino que esté al alcance de la mayoría de los que se inscriban. Mandando un correo a agricultura.com.arroba.donana.es. Punto es. O sea, muy fácil y estoy recibiendo inscripciones ya. Bueno, que ha sido exitoso la presentación. Sí, hasta ahora. Porque ya hay un número... Sí, ya casi podríamos realizarlo, porque superaban ya las 10 inscripciones. Cuando he abierto el correo, lo publicité un par de días antes de irme de vacaciones, a primero de agosto, y en dos semanas tenía muchas respuestas. Es curioso, gente de aquí y gente de fuera. Vaya. Gente de fuera, profesionales de fuera, que me han dejado un poco así. Gente con vinotecas y con... Con ganas de conocer nuestro entorno a través del vino. A través del vino. Es que me ha llamado la atención porque tengo dos o tres inscripciones de gente que no son del condado, que no son de los municipios del entorno de Doñana, que son profesionales además, que tienen vinotecas y tal, y bueno, y han muestrado interés en acercarse. Va a ser dos días, el curso es corto, yo creo que es asumible, también por personas que estén trabajando y que digan, bueno, pues yo una mañana y una tarde puedo ver, acercarme y conocer esto de cómo es esta zona, cómo son sus vinos, y qué nos ofrece la zona de la reserva y el condado de Huelva. ¿Cuánto nos costará tener toda esta información y degustar los vinos del condado? De coste es gratuito. Es gratuito. Es gratuito. Es un curso gratuito. Sí, lo tenemos financiado por la propia Consejería de Medio Ambiente, la Fundación colabora, bueno, el curso se va a dar, nos lo he comentado, en el Museo del Vino de Almonte, que es un sitio emblemático, es una de las bodegas más significativas de nuestro municipio, que además alberga un museo, y bueno, creo que es el lugar idóneo, ¿no? Podríamos hacerlo en muchas partes, porque, bueno. Entre arrobas de vino. Claro, yo creo que, bueno, el contexto es importante para que la gente se acerque más a lo que se quiere transmitir, ¿no? Entonces, pues, me parecía un lugar idóneo, pues, el propio museo, ¿no? Por lo que significa, ¿no? Y porque, bueno, tiene también condiciones para realizarlo, pero, lógicamente, el vino... Sitio peculiar, además del museo, tenemos un museo del vino, sin duda alguna, con el honor que ya reside en esas paredes, y con el trabajo y la historia que tiene... Que tiene la propia bodega. Esa bodega, exactamente, que fue una bodega, bueno, pues, evidentemente... Es un sitio idóneo, hay que, claro, esto es un mundo, el mundo de la enología, del interés, de la sensibilización, o de estar sensible a este tipo de productos como son los vinos, es un compendio de muchas cosas, es un compendio de tu querer, o sea, la gente dice, no, porque yo, yo no entiendo, y yo me quedo así mirando, y digo, bueno, ¿qué es entender o no? Porque, claro, si te vas a dedicar a esto profesionalmente, pues, dices tú, bueno, pues, tengo que entender, pero si lo que quiero es ser un consumidor, y saber lo que estoy consumiendo, y bueno, y disfrutar con lo que estoy consumiendo, pues, claro, pues, tampoco tienes que decir, hombre, los aromas a vainilla, bueno, que no, es mucho más sencillo, es también mucho mito, ¿no? Sí, sí, sí. En esto de, oye, yo es que no opino porque no vaya a hacer el ridículo, ya hay alguna gente que dice, pero ¿el ridículo de qué? ¿A ti qué vino te gusta? Y posiblemente todo el mundo tiene un objetivo, ¿no? Esa función, además, se cumple justo lo que nos estás contando, Ana, en el Museo del Vino, que dan a probar, se puede visitar, y desde el Museo del Vino nos enseñan los vinos de aquí, nos diferencian perfectamente, nos enseñan, ¿no? Pues este vino es más frutado, pues este vino es más dulce, algo que asumimos muy rápidamente con nuestro paladar, el paladar asocia esos sentimientos y ese olor y el sabor, y bueno, yo creo que eso ya es inconfundible. Claro, es que el mundo de los vinos es un mundo de sensaciones, es un mundo donde el interés particular de cada uno, lógicamente, si tú no tienes interés, pues como todo, es como el que no tiene interés para otras cosas, pues tampoco lo tiene para los vinos, o sea, pero que es un mundo de sensaciones, es un mundo de recuerdos, un mundo de que te hace conectar a momentos agradables, a momentos en los que tú tienes buenos recuerdos, y ese es el principal motivo por el que te tienes que acercar al mundo de los vinos. Después otra cosa es que tú digas, no, es que yo quiero ser enólogo, o quiero ser sumillero, o quiero ser... Bueno, ya estamos hablando de otro tema, pero fomentar esta cultura, ponerla en valor, divulgar el conocimiento a nivel general y a nivel particular, eso tiene montones de puestas en escena, está este curso, está una cata dirigida, está una cata maridaje, está el darte un paseo por los campos, está muy olvidado también... Aquí tenemos contemplado una parte práctica, que te lo he comentado, y bueno, la parte práctica, pues desde la cata, o por ejemplo el paseo por los campos... El paseo por un viñedo, tradicional. Es un viñedo, o sea, es un viñedo tradicional, que además este viñedo que tenemos aquí, es un viñedo con unas características muy interesantes, desde el punto de vista del manejo que hace el agricultor, que es muy desconocido, de los tipos de suelo que tenemos, de la propia variedad, tiene muchas anécdotas que contarnos, la variedad y el territorio, la gente no lo conoce, y claro, es una pena, porque lo tenemos muy cerca y muy poco conocido. Y bueno, que... Los resultados de las inscripciones, Ana, augura de que vais a tener que pensar en un próximo curso. Bueno, pues... Eso lo espero, ojalá, ojalá. Yo de estas cosas es cuestión de empezar y si gusta y la gente muestra el interés, pues que fantástico interés, ¿no? Que por dar más de uno, sin problema, ¿no? Es la primera vez que desde Fundación Doña Ana 21 se hace un curso de estas características, un curso de vinos. Nosotros tuvimos hace tres años también una iniciativa, que yo estaba recordándola, porque, claro, son tantas cosas las que hemos trabajado, incluso con las empresas, y tuvo mucha respuesta. Tuvimos una iniciativa, pero bueno, más central lo que era, eran quizás contenidos mucho más teóricos, teóricos, en relación a lo que es el turismo onológico, con lo que era crear una marca de destino no turístico, Doñana, o Reserva de la Biosfera de Doñana, o Condado de Huelva, o sea, lo que significan las grandes marcas. Pero este curso es un poco más, bueno, el provocar este enganche, ¿no? Porque allí tuvimos mucha gente y muchos alumnados que estaba trabajando y, oye, yo quiero completar esto y quiero una información precisa, porque al final yo estoy en una visita o tengo que tutelar algún itinerario, oye, me faltan datos. Claro, recomendaciones. O sea, a dónde tengo que ir, cuáles son las bodegas y tal. Pero este curso está más pensado, por supuesto, para darle información, pero para despertar el interés, ¿no? El interés de, bueno, pues de los inscritos, ¿no? De encontrarnos con un grupo que, bueno, que quiere conocer algunos aspectos de este tema y que fácilmente, sin mucha complicación, pues lo va a recibir y yo espero que a él me guste y que no sea el único. Que no sea el único. Que no sea el único. Pues gracias por recibir también, bueno, por nuestra llamada, te hemos llamado porque queríamos ofrecer toda esta información a toda la gente que nos ve desde aquí, desde el condado, porque como bien decías, no solamente es un curso destinado a la gente de Almonte, sino que aprovechando la demarcación, que es una demarcación realmente la que vivimos y, bueno, y tenemos, ¿no? Gracias a Dios, la agricultura como nuestro patrimonio en valor. Bueno, pues nace este curso que la Fundación Doña Ana 21 pone en marcha. Nosotros hoy queríamos ser promotores de esta información, por supuesto, y dar a conocer estas iniciativas tan interesantes que se van a dar y que se van a dar muy próximamente, en el mes de octubre. Así que la gente, que no se duerma en los laureles. Que no se duerma en los laureles. Animar para que si le interesa, pues hoy mismo, pues manda el correo con los datos y nada, que lo tenemos en cuenta. Nos despedimos recordando el e-mail. ¿Qué te parece, Ana? Mira, nombre y apellido, dirección postal, número de teléfono y qué tipo de formación tiene, si tiene formación relacionada, bueno, con los vinos o no, o nada, o titulación, en fin, un poco el perfil, ¿no? Para conocer un poquito cuál es el nivel del que partimos, ¿no? Y al e-mail agricultura.donana.es .es Pues sencillo y además, pues, una idea muy, muy bonita para poder seguir disfrutando de nuestra tierra y de nuestras tradiciones. Gracias por esta bonita iniciativa, por contárnosla y si nos dejáis, pues hacemos la cata con vosotros. Pues yo encantada, encantada de que os apuntéis. Gracias, Ana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.